¡Báilalo, Vicente! ¡Abráselo! ¡Disfruta del amor! ¡Dinos de amor! Amorcito mío Mío tan malo Mío tan en secreto Mío tan escociado Amorcito mío Si no te presunto Ni te grito en vientos Por no hacerte nada Te puedo gritar Te amo callado Volverte a mi lado Yo puedo esperar Un día o dos meses Un año o un siglo Que al fin yo era amarte Una eternidad Amorcito mío Mío tan de adentro Mío tan en secreto Mío tan escociado Amorcito mío Quererte no es malo Y menos pecado Y menos pecado Es excepcional Te puedo gritar Mío tan de adentro Mío tan de adentro Mío tan de adentro Amorcito mío Amorcito mío Amorcito mío Amorcito mío Amorcito mío La semana pasada cantamos una canción que tenía Amorcito imáforcito y Amorcito mío